Bueno, en este vídeo vamos a comentar y analizar los distintos tipos de consumidores de cerveza. Probablemente no se comenta mucho, pero que es bastante interesante de analizar, ya sea para ver el camino que cada uno recorrió, digamos, para llegar donde está, o incluso para ver cómo está dirigido el distinto tipo de marketing que hacen las diferentes cervecerías, tiendas, bares, hacia quién van dirigidos, ¿cierto? Entonces partamos con el primer grupo, que es la gente que consume principalmente cerveza industrial, cerveza barata, de fácil acceso a los supermercados. La mayoría pasamos por esa categoría, ¿cierto? Hemos pasado ahí de tomar Cristal, Escudo, Báltica. Están también los consumidores que ocasionalmente quizás compran alguna cerveza premium, entre comillas, ¿cierto? Que puede ser una cervecería gringa, por ejemplo, no sé, la Miller, Budweiser, puede ser la clásica Corona. La clásica Corona, Sol y la cerveza mexicana, que la gente, por el tipo de marketing, ¿cierto? Que la publicidad que reciben, pueden pensar que es una cerveza premium. El consumidor que está en esta categoría, principalmente, ve la cerveza como una bebida que es fácil de tomar, se debe tomar bien fría, es decir, la cerveza en realidad es una bebida como bien poco relevante, en el sentido de que se toma, pero no interesa mucho los ingredientes, ni la historia, ni nada de eso. Y aquí, bueno, la gran mayoría está en esta categoría, ¿cierto? O sea, la gran mayoría de los consumidores están ahí. Y lo que ocurre entonces es que en algún momento las personas se topan con la cerveza artesanal. Una cerveza, a lo mejor, artesanal de supermercado, a lo mejor de algún evento, o a lo mejor vieron por ahí alguna vez, no sé, en las redes sociales, a lo mejor alguien está compartiendo qué cerveza tomó, etcétera, etcétera. Y le va entonces a surgir la inquietud de probar algo distinto. Y lo más probable es que este consumidor a lo mejor la puede probar, puede que no le guste, puede que sea demasiado distinta, o puede que no le encuentre sentido, ¿cierto? Al mayor precio, ¿cierto? Porque generalmente la cerveza artesanal tiene un mayor precio, obviamente, porque sus ingredientes son distintos y todo eso. Entonces la persona puede haber probado, a lo mejor, alguna cerveza artesanal masiva, digamos, de su mercado, pero probablemente no se va a cambiar al siguiente grupo. Se va a quedar ahí en su cerveza industrial. Pero algunas personas, al probar, digamos, al toparse con la cerveza artesanal, y ahí, bueno, todo depende a lo mejor del tipo de experiencia que tuvo, o si fue porque por su cuenta a lo mejor probó algo distinto, le gustó, le interesó, o a lo mejor fue por un tema de entorno, ¿cierto? Porque el entorno influye mucho también. Va a poder entonces valorar y cambiarse entonces a la siguiente categoría, ¿cierto? De consumidor de cerveza, que sería el de las personas que tienen el interés y empieza entonces a buscar ya cervezas distintas, artesanales, que se ofrecen en su mercado. Por ejemplo, va a empezar a lo mejor a consumir algo clásico de Bélgica, por ejemplo, no sé, por la Lefe, que la venden en su mercado, ¿cierto? O, por ejemplo, podría ser alguna de acá, chilena, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, por una Kunzman, una Kroos, o de estas marcas que son de fácil acceso y entonces van a empezar a consumir cada vez más de esta cerveza artesanal, distinta a la industrial, que es un poco difícil hacer a esta altura la distinción entre industrial y artesanal porque tenemos muchas marcas que partieron como artesanales pero que ahora son industriales. Entonces, bueno, aquí las personas también probablemente van a empezar a interesarse más por la cerveza y empezar a ir a, por ejemplo, distintas ferias o fiestas de la cerveza, aunque ahora estamos en pandemia así que yo sepa, no se ha hecho ninguna y quizás en cuánto tiempo más no se va a hacer otra. En esta teoría, todavía cuando, por ejemplo, se iba a la fiesta de la cerveza, la cerveza interesante y distinta que se probaba era la cerveza con sabores. La cervecería, los stands, que tienen, por ejemplo, no sé, 10 variedades con cervezas de múltiples sabores, ¿cierto? Son donde más se llena, digamos, porque, claro, la gente quiere probar, quiere ver algo distinto pero aquí a esta altura todavía no sabe que en realidad la mayoría de esas cervezas son químicos, ¿cierto? Son sabores artificiales que se le agregan a la cerveza y que en realidad no representan una cerveza, por ejemplo, de fruta de verdad, ¿cierto? Es como una imitación barata, generalmente. Pero sí para ellos es una experiencia por la cual ellos sí van a pagar, ¿cierto? Y van a consumir de ese tipo de cerveza. Aquí también hay gente que se va a quedar en esa categoría, ¿cierto? Y en esta categoría es donde se está empezando a ver de que hay marketing dirigido exclusivamente a estas personas que es donde, por ejemplo, las cervecerías industriales, ¿cierto? Estos grandes holdings que tienen múltiples marcas de cerveza industrial están empezando a hacer marketing, ¿cierto? Usando los ingredientes, por ejemplo, de la cerveza para vender su cerveza porque aquí, entonces, la gente ya empieza, a lo mejor, a escuchar y conocer un poco más de los ingredientes de la cerveza. Entonces, por ejemplo, tenemos una cerveza que se promociona porque tiene dos lúpulos, por ejemplo. O tenemos otra cerveza que hice, por ejemplo, que es una Amber Ale. Y luego, entonces, tenemos la siguiente categoría donde las personas, entonces, empiezan a reconocer los estilos, empiezan a reconocer las diferentes cervecerías, productores de cerveza, empiezan, a lo mejor, a conocer más de la historia y pasan, entonces, a la siguiente categoría que sigue siendo del consumidor, ¿cierto?, ya de cerveza artesanal pero que podríamos decirle ya en serio, ¿cierto? No este consumo ocasional, sino que ya el consumo 100% donde generalmente las personas ya empiezan a comprar sus... ya saben de que la cerveza se debe comprar en una tienda especializada, ¿cierto? porque en su mercado maltratan la cerveza van a ya ir a varios cerveceros pero ya saben reconocer cuál es el bar cervecero como de verdad y cuál no, ¿cierto? Probablemente también en esta categoría adquieren, por ejemplo, un growler, ¿cierto? O sea, un growler es un clásico indicador de que ya uno está en esta categoría, ¿cierto? Porque uno, si tiene un growler, es porque ya le interesa en serio, digamos, la cerveza artesanal y quiere comprar, digamos, una cerveza en litro, dos litros, ¿cierto? Es como toda una experiencia, digamos, de comprar cerveza en growler además de que también sale más económico, ¿cierto? Puede ser growler o crowler Crowler que también tenemos acá, por ejemplo, ahora en Chile que hay muchos bares, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿cierto? Que están haciendo sus crowlers que también podemos comentar eso en otro video Acá, bueno, aquí estos son, bueno, los principales, las personas que están en esta categoría son los principales clientes de todas las tiendas especializadas de los bares especializados Probablemente tienen su cerveza ya favorita su cerveza artesanal favorita de a lo mejor alguna cervecería específica van a poder reconocer, por ejemplo, diferentes tipos de IPA que hay diferentes tipos de stout Es decir, ya a esta altura el consumidor ya tiene mucha más información y elige y consume su cerveza de forma más informada Y aquí entonces probablemente aparece también el interés por asistir a lo mejor a alguna cata de cerveza, algún curso, ya sea consumidor o como productor, ¿cierto? Porque aquí nace el interés por ser productor también de su propia cerveza Aquí también en esta categoría podría aparecer, por ejemplo, el uso de aplicaciones especializadas Por ejemplo, UNTAP, ¿cierto? El UNTAP que le sirve a uno para registrar todas las cervezas que uno va probando Y aquí es donde en algún momento también se produce el switch de pasar a la siguiente categoría que es la siguiente, que es la categoría de los ñoños de los beer ñoños o beer geeks que en realidad es como la categoría bien particular porque aquí se producen muchas cosas, digamos, dentro de estas categorías pero bueno, aquí las personas que vienen del consumo ya más avanzado de cerveza artesanal algunos entonces van a pasar a esta categoría de beer ñoños En cuanto al consumo de cerveza, acá ya, por ejemplo, cambia por completo la forma a lo mejor de comprar, de buscar la cerveza Aquí ya aparece a lo mejor el conocimiento y el gusto, por ejemplo, para la cerveza sour La cerveza sour es como un gusto adquirido que es difícil tener, digamos, tan fácilmente o sea, hay que probar la cerveza sour hay que tener como paciencia y hartas ganas de encontrarle, digamos, quizá el gusto de la cerveza sour no la sour, entre comillas, como de principiantes se podría decir que es como la típica kettle sour, por ejemplo que tienen solamente lactobacillus son de fácil consumo pero las sour, por ejemplo, que tienen este perfil como llama a sudor de caballo son llamadas quizá difíciles de que sean de fácil gusto digamos, para cualquier persona y esto ya entonces aquí uno puede hablar un poco más de beer ñoños y todo eso que a lo mejor saben un poco más de la historia, de cómo se producen el porqué de ese perfil por ejemplo, la cerveza y pueden valorar y obviamente gastar plata gastar bastante más dinero, ¿cierto? en este tipo de cerveza entonces aquí, por ejemplo, tenemos cervezas que probablemente apenas lleguen y estén disponibles se van a consumir se van a vender, ¿cierto? aquí ya, por ejemplo, a lo mejor el marketing ya no es tan relevante de la tienda especializada de, por ejemplo hay ciertas cervezas que incluso se deben casi como, entre comillas, reservar es decir, se avisa antes oye, va a llegar tal cerveza a quien está interesado se pasa la voz, ¿cierto? y se vende al tiro o sea, se vende al tiro y son botellas caras, digamos porque son cervezas que que sí o sí son muy valoradas, digamos en esta categoría, digamos de consumidores y también puede probar probable que también se hagan cata o se asistan a cata o se hagan cata así, casera, ¿cierto? donde entre varios a lo mejor compran la cerveza a lo mejor que cuesta no sé 10 lucas 15 lucas para compartirla ¿cierto? o sea, el consumo ya no es como de grandes cantidades sino que a lo mejor pueden ser más pequeñas cantidades pero más varias acá también bueno, aquí aparece el uso quizá ya más como entre comillas más avanzado del de untapped porque aquí ya me parece como a lo mejor la pseudomanía o sea, no manía sino que la necesidad de registrar todas las cervezas que uno va probando o sea, porque como se va probando mayor cantidad ¿cierto? o sea, mayor variedad de cerveza sirve mucho por ejemplo para tener un registro de todas las cervezas que uno va probando de la cerveza a lo mejor de un año versus otro año etcétera etcétera ¿cierto? o sea, es como mucho más especializado aquí el consumo ya hablamos que el precio no es relevante ¿cierto? de alguna parte va a salir el dinero para comprar digamos esta cerveza básicamente van a ser de la cerveza su principal foco digamos del día a día y aquí entonces donde aparece también de que muchas personas ya que están aquí en esta categoría van a buscar cómo vivir digamos de la cerveza la influencia que ha tenido la cerveza artesanal sobre estas personas de que en el fondo se va a buscar ya sea por ejemplo trabajar como productor de cerveza aquí también van a aparecer muchos cursos de cerveza certificaciones aquí vamos a ver por ejemplo también hay harta ramificación por ejemplo aquí aparecen los sommeliers sommeliers de cerveza que no existían acá en Chile por ejemplo hasta hace unos años atrás ahora ya al parecer hay mercado digamos para los sommeliers de cerveza ya sea haciendo catas de cerveza asesorando a los bares los consumidores que a lo mejor no están ligados al mundo de la cerveza ya sea por un tema laboral van a comprar cerveza mucho más especializada van a gastar probablemente harto dinero digamos en una gran parte a lo mejor de su presupuesto mensual se va a ir en cerveza ¿cierto? a los birñoños a los consumidores no a los que están del mundo laboral porque lo que están los birgeeks o los birñoños o ex birñoños digamos que están en el mundo laboral de la cerveza ¿cierto? ya sea produciendo o vendiendo ¿cierto? o haciendo cat etc probablemente no van a criticar públicamente una cerveza ¿cierto? no van a decir oye esta cerveza le falta esto etc etc en una red social pero un un birñoño ¿cierto? sí lo va a hacer un birñoño probable que en el mismo Antap ¿cierto? a lo mejor en alguna red social podría poner su comentario como oye yo probé esta cerveza y no sé pues tiene todos estos defectos por ejemplo ¿cierto? así que los productores por ejemplo de cerveza artesanal le temen un poco yo creo que a estos birñoños y birgeeks porque de alguna forma tienen influencia tienen influencia sobre la percepción que tienen los otros consumidores ¿cierto? los consumidores que venden de categoría previa ¿cierto? en en la percepción que tengan de esa cerveza y tenemos una última categoría que podemos decir que son los bir snobs los snobs digamos de la cerveza yo creo que esa es como la categoría más despreciada bueno no sé si despreciada estoy usando a lo mejor palabras muy muy fuerte se podría decir que esta categoría es lo que podría ocurrir con un birñoño o sea birgeek un consumidor ¿cierto? un consumidor como ya avanzado de cerveza artesanal podría pasar a esta siguiente categoría de ser bir snob que cuando ya a lo mejor no se crea mucho el cuento del tema de la cerveza artesanal cree a lo mejor de que ya uno ha probado mucha cerveza y aquí entonces aparece el concepto de bir snob donde a lo mejor van a criticar de una forma mucho más despectiva ¿cierto? la cerveza y obviamente van a creer que ellos saben mucho más que el resto etcétera etcétera y eso es como hay que tener el ojo digamos de no caer un poco bueno si es que uno está en la categoría de los birgeeks de no caer digamos en el tema del bir snob porque parte de lo bonito digamos del mundo de la cerveza artesanal es que hay muchísimo siempre hay algo más nuevo por aprender siempre hay cosas nuevas que uno se puede topar antes de terminar entonces solamente mencionar que todavía por ejemplo acá en Chile no vemos el grado de consumo que se ve en otros por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos este tema de los birgeeks ellos tienen como todo un mercado donde ellos revenden cerveza porque como la cervecería sacan su edición especial puede ser algo añejado en barrica etc etc después ellos compran ¿cierto? compran su cerveza y después pueden intercambiar es decir la cerveza ya como que pasa a ser casi como un objeto de colección porque hay cerveza que se puede añejar por lo tanto yo puedo comprar una cerveza y la puedo añejar la puedo tener por muchos años y de hecho hay cerveza que entre más años tiene más interesante quizás puede ser probarla ya entonces hay como una especie como de mercado secundario donde los consumidores intercambian o venden la cerveza como muy especializada entre ellos eso todavía y hay aplicaciones para eso etc acá en Chile todavía no hemos visto digamos ese patrón digamos de consumo pero yo lo menciono nomás del siguiente paso digamos que podría suceder ¿cierto? obviamente eso depende de la cervecería porque si tenemos cervecería que se enfocan principalmente en sacar las mismas cervezas de siempre a lo mejor nos hacen mucha experimentación nos agregan a lo mejor un valor más un valor como especial a su cerveza que haga que sea como entre comillas coleccionable eso no va a suceder y eso sería entonces bueno para terminar entonces aprovechen de ponerle like a este video aprovechen también de comentar ¿qué les parece digamos esta categorización ¿cierto? de consumidores no sé en qué grupo se encuentran ustedes ¿cierto? pero sería interesante saberlo y nos vemos entonces en un próximo video de RutaServecera.com